... Congregados a través de esta virtualidad que no deja de ser una bendición que nos permite estar reunidos juntos a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook y también por nuestra querida Radio Amistad. Queremos desear que Dios te bendiga y vamos a compartir una reunión llena del poder de Dios. Dice la palabra en el Salmo 133, en la versión, la traducción, lenguaje actual, lo dice de esta manera, no hay nada más bello ni agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Estamos en armonía y juntos no estamos en el auditorio que tanto queremos y tanto amamos, pero estamos juntos. Cada uno en su casa, quizá alguien en el lugar de su trabajo o conduciendo un auto, hoy nos reunimos en el nombre del Señor. Dice la palabra que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, el Señor está en medio nuestro. Y hoy el Señor está acá, está en tu casa, está en el lugar de tu trabajo, allí donde estás escuchando la radio, el Señor está. Y vamos a orar para que Dios bendiga este culto. Y va a ser una reunión donde los cielos se van a abrir y la visita del Señor va a ser palpable en cada casa, en cada hogar. Que Dios nos bendiga a todos y juntos oramos de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por el privilegio, Señor, de estar, Señor, levantándote un culto. Señor, todo esto que hacemos, te pido que lo mires a través de la sangre de tu Hijo Jesús y suba con olor agradable delante de ti. Reconocemos, Señor, que somos personas que tienen fallas, defectos. Señor, pero nos hacemos fuerte en tu palabra. Señor, y gracias que podemos entrar a tu presencia confiadamente. Y bendice a cada familia que hoy está representada en un espectador, en un oyente. Bendice a quienes están en sonido, en multimedia, a los hermanos que nos van a ministrar la palabra. Señor, los hermanos a la alabanza, de la adoración. Bendice al Pastor Carlos, el Pastor Sergio. Señor, y que hoy nuestro corazón, Señor, sea impactado por el poder de tu Espíritu Santo. Y siempre es una semilla en nuestro corazón que dé fruto. En tu nombre, Señor, reprendemos, hacemos todo lo que quiera hacer mal, dividir. Señor, distraer. Señor, todo lo que divide, todo lo que enferma. En el nombre de Jesús, y sea reprendido, atado. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y bendice esta reunión. Te pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar celebrando al Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a celebrar al Señor con todo nuestro corazón. Entramos ante su presencia con acción de gracias, con alabanza, con todo nuestro ser. Levantamos su nombre hoy. Con alegría. Con alegría. Que Él es digno. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas. Y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre. Padre, te adoramos. Cristo te exaltamos. Eres digno de gloria y majestad. Hoy te celebramos, Señor. Solo Tú eres digno. Señor. Amén. te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad mi padre te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad vamos a declarar con fe en esta mañana que solo Él es digno de recibir alabanza y solo hay uno y que es digno y Jesucristo digno de gloria y solo hay uno y que es digno y que es digno Jesucristo digno de gloria 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 y padre te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad y padre te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad hoy hay uno y solo hay uno y que es digno y que es digno y que es digno y Jesús Gloria a Dios en este día domingo tan hermoso Seguimos alabando el nombre de Jesús Decimos Rey de gloria, tú eres digno de alabar Poderoso, grande eres como tú No hay nadie, Cristo reina sobre toda autoridad Alabamos, exaltamos tu nombre por siempre Para siempre, no voy a parar de celebrar El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios Sí, Señor Rey de gloria Rey de gloria, tú eres digno de alabar Poderoso, grande eres como tú No hay nadie, Cristo reina sobre toda autoridad Alabamos, exaltamos tu nombre por siempre Para siempre, para siempre No voy a parar de celebrar Y el cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios El cielo y la tierra alabarán El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Y Santo eres Dios, Santo eres Dios Sí, Señor Hoy celebramos, decimos Hoy celebramos un nuevo tiempo Su voz se escucha en todo este lugar Con su palabra se abren los cielos Oh, 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 oh No voy a parar de celebrar No voy a parar de celebrar El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Santo eres Dios, Santo eres Dios El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Y toda la gloria es para ti Santo eres Dios El cielo y la tierra alabarán El cielo y la tierra alabarán Al que está sentado en majestad Toda la gloria es para ti Y Santo eres Dios, Santo eres Dios Bendecimos tu nombre Señor Amén Jesús te exaltamos hoy Te bendecimos Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor porque más allá de la virtualidad Tú estás aquí Tú estás en este lugar Tú estás en cada hogar Tú estás en cada corazón En cada familia Tú eres Dios A ti te exaltamos A ti te exaltamos en este día En este día tan hermoso Que nos permites un día más Levantar tu nombre en alto Te damos la gloria Jesús Queremos verte Queremos verte a ti Señor Queremos verte a ti Señor Queremos verte a ti Señor oh 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 o unity muestra tu gloria en este lugar Muestra tu gloria, queremos verte Contemplar tu belleza, estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito Para tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria, muestra tu gloria aquí Tú estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará este amor que siento aquí Por ti Jesús Yo viviré, yo viviré Para adorarte mi Rey Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí Y tú eres todo Y tú eres todo lo que necesito Viviré en tu presencia Viviré en tu presencia Por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Y tú eres todo lo que necesito Y tú eres todo lo que necesito Y tú eres todo lo que necesito Yo siento aquí por ti Jesús Yo viviré para adorarte mi ley Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Tú estás, tú estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará este amor Que siento aquí por ti Jesús Yo viviré, yo viviré Y para adorarte mi ley Yo quiero responder a tu amor Que me encendió el corazón Una vez más decimos Tú estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará este amor Que siento aquí por ti Jesús Tú estás aquí ¿Cómo estamos? Contento, feliz Si nos hacemos eco De la letra de esta canción Estás aquí ¿Cómo sabemos que está aquí? Porque lo podemos sentir En un auditorio que aproximadamente Su superficie por metros cuadrados Son 47 por 50 Unos 1700 metros cuadrados Más, menos Con una capacidad de aforo De 3.000 personas Y hoy Todas las sillas vacías Todo, todo, todo está vacío Menos nuestro corazón Tu corazón Allí donde nos estás viendo Y bueno Enfrentando Este tiempo que nos toca vivir Tan singular Que ya tuvimos una experiencia previa En el 2020 Logramos sortearla Salimos adelante ¿Cómo saldremos de esto? Saldremos Gracias a Dios Fíjese que si pudimos Salir hace 200 años atrás Donde mañana conmemoramos Un día más De nuestra fecha patria Del primer grito de libertad Si pudimos salir como nación Saldremos de esto también Eso sí que era pobreza Eso sí que era opresión Eso sí que era Un pueblo dominado por un imperio Pero pudimos ponernos de pie Pudimos nuestros mejores hombres Nuestras mejores mujeres Allí en una humilde jabonillería de Vieite Se fraguó Y se tejió Toda la argentinidad Y llegamos con defectos Con errores Y sí Y sí Pero estamos de pie Y estamos vivos Y mientras hay vida Hay esperanza Por eso Él está aquí Porque nos sentimos En nuestro corazón Hoy Ver el auditorio ¡Wow! Vacío Pero bueno Esto es circunstancial Nosotros estamos llenos Llenos del Señor Nos embarca una profunda emoción Y decirle Familia Vamos Estamos unidos La iglesia sigue de pie El colegio sigue de pie Las iglesias satélites Siguen de pie Las iglesias hermanas en Córdoba Siguen de pie Las iglesias hermanas en la República Argentina Seguimos de pie Así que A no bajar los brazos Yo quería saludarles Ya vamos a ir a la palabra del Señor Mientras el matrimonio aquí Nos va introduciendo Y dirigiendo en la alabanza Y en la adoración Pablo y Claudia Nosotros nos queda regocijarnos en el Señor Tomo este tiempo Para anunciarles Que a partir de mañana A las 10 de la mañana Por radio más que amistad Toda nuestra frecuencia Estaré Trayendo un mensaje Y una serie de enseñanzas Navegando En aguas turbulentas Navegando En aguas turbulentas Recuerde Comuniquele a sus amigos Vecinos Que quieren Que tienen tiempo Que están en casa Escuchen Radio más que amistad La frecuencia 96.9 Y 98.3 Ahí nos puede encontrar Con una palabra de fe Oraremos Tendremos nuestro listado de oración De clamor Así que Los invito mañana En más que amistad Con este tema Navegando En aguas turbulentas ¿Saben por qué? Porque somos capitanes De un velero Que no tiene mar Los espero Que Dios les bendiga Mientras seguimos adorando Y bendiciendo En nombre del Señor Ya viene su santa palabra Así que buenos días a todos Les amo Les quiero Y es una Para mí Estoy emocionado esta mañana Emocionado esta mañana De saber cuánta gente Nos está viendo A las 10 menos 20 Me empezaron a hablar A qué hora la reunión A qué hora Y a las 10 Y claro Comenzamos a las 11 Con este tiempo especial Nada más que eso Quiero saludarle Estar presente Y orar Padre en el nombre De Jesús Por cada amigo Cada amiga Mis hermanos Y hermanas Que nos están viendo De sus hogares Tu bendición Les llene Les acompañe Tu paz La revelación La exposición De la palabra Que viene ahora Milagros de transformación Sucederán Señor Levantamos nuestra Córdoba Levantamos nuestra Argentina Hablamos bien De nuestra patria Hablamos bien De nuestra ciudad La bendecimos En el nombre de Jesús Dios le bendiga a todos Seguimos adorándote Señor Tú estás aquí En medio nuestro En cada hogar Como un poderoso gigante Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aquí estás Te debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Compartir con nuestros niños Se llama Campeones listos Para ayudar Así que le invitamos a todos Que con sus niños Vean después de la reunión La clase Le va a bendecir mucho Y la familia Cita con la Vida También se suma A esto de ayudar Porque cada uno Que pone un granito de arena Entre todos Hacemos algo grande Yo yo tengo el privilegio De pedir Que levantemos Una ofrenda Al Señor Tenemos los medios Electrónicos No estamos en la reunión De manera presencial Allí en nuestra página web Usted puede encontrar Las diversas maneras De que puede traer Su ofrenda Y su diezmo A la casa del Señor Lo puede hacer Entra a la página web Dice sembrar aquí Y allí encuentra Todas las posibilidades Que usted tiene Para ofrendar Al Señor Muchas gracias A todos los hermanos Que se comprometen Con la obra Del Señor Y antes de darle El pastor Sergio Que nos va a compartir Una palabra Que nos va a bendecir Oramos por esta ofrenda Y también oramos Por todas las familias Este desafío económico Que supone Estos días De parate Vamos a orar Por la provisión Del Señor Y también por tu ofrenda Y tu diezmo Padre en el nombre Jesús Señor Nos preparamos Para recibir una palabra Para recibir Señor Tu semilla En nuestro corazón Pero Señor También traemos Nuestra semilla Delante de ti Que tú mires Señor Cada persona Que ofrenda Cada persona Que diezma Que tú le bendigas Le prosperes Gracias por Su fidelidad Contigo Y Señor Te pedimos Que bendiga A cada familia De la iglesia En este tiempo Señor Todos los que vean Restringidos De alguna manera Sus ingresos Vean tu multiplicación Señor Que tú eres un Dios Que bendice Señor En el nombre Jesús A los hermanos Que trabajan En relación De dependencia Que tú les bendigas Señor Por los hermanos Jubilados Que tú les prosperes Aquellos que tienen Negocios Y cada una de las personas Está con un trámite Con una situación Económica Que tú les bendigas Y le prosperes Señor Tenemos nuestra ofrenda A tu casa En el nombre De Cristo Jesús El Señor Amén Y Amén Continuamos Adorando al Señor Y preparamos Nuestro corazón Para recibir la palabra Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y ladroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Y ladroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando Aunque no pueda ver Estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más decimos milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta mañana hermosa. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud. Vos en casa, nosotros aquí en el auditorio, declaramos por la fe que hay un Dios poderoso que cuida a sus hijos, que bendice a su pueblo. Y como acabamos de cantar con toda la fe, ese Dios poderoso, creemos que está obrando, aunque no lo vemos. Creemos en la protección, en la cobertura, en la bendición maravillosa del Señor para nuestra vida. Yo deseo que Dios te bendiga. Me uno a la oración del Pastor Carlos, el Pastor Juan. Creemos que, bueno, estamos en las manos de Dios, no es como lo hubiésemos deseado, ver el auditorio sin gente, pero estamos cumpliendo el rol que debemos cumplir, predicando la palabra de Dios, con la esperanza, con la expectativa de que vendrán tiempos de descanso, de refrigerio para nuestra vida, nuestra nación, nuestra ciudad. Antes de subir a predicar estaba viendo la transmisión y estaba viendo tantísimos motivos de oración que llegan a la transmisión. Nuestro equipo de intercesión listo para orar por usted, déjenos su motivo de oración. Vamos a creer a Dios por un milagro y creer que algo hermoso Dios va a hacer. Te pido antes de predicar, si pudieras compartir el link de esta transmisión, decirle a otras personas que puedan beneficiarse con la predicación de la palabra de Dios. Y a los amigos que nos escuchan y nos ven de otras ciudades, que no es nuestra Córdoba querida, donde estamos radicados, nuestro cariño, nuestro respeto para ustedes, que Dios les bendiga. Hemos tenido que improvisar un poquito porque hubo un corte muy brusco de actividades a partir del día sábado. Así que agradecer este matrimonio que tenía los permisos para venir a cantar y un puñado muy reducido de gente que vino a producir la transmisión. Y estamos con mucho gusto, con mucha fe y con mucha alegría creyendo que algo poderoso Dios va a hacer. Así que hermano, les honro, que Dios les bendiga, gracias por su maravilloso servicio. A todo nuestro equipo también de filmación, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si usted en casa, no sé si puede, y nosotros aquí honramos al Señor con un aplauso de gratitud, de honra a nuestro Dios, que sea el Señor exaltado. Hoy le aplaudimos, le honramos por sobre todas las circunstancias y exaltamos a ese Dios grande, Dios poderoso. Que se escuche, que hay gente que aplaude, que bendice y que exalta el nombre del Señor. Dios es bueno y está con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga mucho, gracias al equipo de adoración. En un ratito les llamo para que nos ayuden. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Le pido a Dios que el Señor me da gracia para compartirlos con ustedes. Y si vos me prestases el corazón, porque sé que estando en casa a lo mejor pueden surgir otras alternativas para hacer mientras estamos predicando, pero si vos te dispusieras a recibir la palabra del Señor. Y quiero leer con ustedes un texto muy familiar de la palabra de Dios a la cristiandad en general, a los que nos identificamos como cristianos y a los que leemos normalmente la palabra del Señor. Dice la Biblia de esta manera en el libro de San Mateo, capítulo 1, el verso 18 al 25. Confiando que el Espíritu Santo pues obrará en sus corazones y que Dios le bendecirá. Dice la palabra del Señor así. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Tendrá un hijo, lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Señor, gracias tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estaba leyendo esta historia que refleja la ilusión de un hombre joven. Voy a decirte que José para mí es uno de esos héroes que trae la Biblia. No sé si tiene tanta prensa, tanta marketing, José, el esposo de María, el hombre que fue escogido para ser el padre terrenal aquí en la tierra de Jesús. Pero la verdad que es un hombre que cautiva su fe y su protagonismo en la Escritura. Digo un hombre lleno de ilusiones porque ¿quién le podría robar a un muchacho joven el deseo de formar una familia? ¿Quién pudiera impedirle a un muchacho o a una chica o a usted, señora, señor, que me ve el hecho de tener sueños, de tener planes, de tener metas, ilusiones en la vida? Pero de pronto, en la historia de José, todos esos proyectos, esos sueños se ven desmoronados. Diría yo, destruidos. Si usted me permite, echo pedazos. Por la triste noticia que la mujer que ama, la cual está por casarse, queda embarazada sin haber tenido José ninguna responsabilidad en el asunto. ¿Qué momento más difícil? ¿Cuántas cosas se deben pasar por la cabeza y el corazón, verdad? Pensaba igual en los momentos donde no entendemos lo que pasa. Pensaba en la ilusión de un muchacho que se había enamorado de una chica. Probablemente se conocían de muy jovencitos. María era una saliendo de su adolescencia. Y de pronto aparece la noticia. Su novia, su futura esposa, para usar términos contemporáneos, con un embarazo el cual no tiene ninguna responsabilidad. Y son esos momentos en la vida donde uno se pregunta tantas cosas, donde no entendemos nada. Donde las noches se tornan eternas. Donde la sensación de la pérdida parece irreparable. Y nos rodea una gran incertidumbre. Y uno llega a la conclusión de que no hay solución. Porque cobra tanto protagonismo este capítulo de la Biblia, porque José es un muchacho que empieza a considerar muchas cosas en la mente, en el corazón. ¿Cómo me imagino? Estará pasando por la mente y el corazón de gente que hoy hizo ilusiones, tiene planes, tiene proyectos. Tenía tantas cosas para concretar y de pronto estamos metidos en este lío que estamos metidos. La mujer que amo se fue con otro. Me fue infiel. Y empiezan los planteamientos. Mejor lo dejo todo. Claro, José hacía estos planteamientos lógicamente porque estaba ignorando el proceso que Dios estaba haciendo. María había engendrado al Hijo Jesús por el Espíritu Santo, pero él no lo sabía. De pronto se encuentra con esta noticia y vienen los cuestionamientos, ¿no? Pienso, lo mejor sería dejarlo todo. Al final no vale la pena. Frases como, por ejemplo, yo mejor abandono. Y quisiera usar una expresión. José era de oficio carpintero. Tal vez la expresión era, ¿y si vendo la carpintería? Y si me voy, dirían los muchachos, ¿y si me tomo el palo y si desaparezco? ¿Cómo soportar la vergüenza? ¿Cómo soportar el qué dirán? Lo que dirá la gente. Parecía tan buena, María. Parecía tan calladita, tan dulce. Es como dice mi vecina. Esas calladitas al final son las peores, ¿no? Yo te lo dije, José. Viste que siempre surgen esos profetas fuera de tiempo que hablan y te dicen lo que te va a pasar. Y yo te dije, nunca te dijeron nada, pero ellos dicen que te dijeron lo que te dicen. Gente que hoy afirma decir tantas cosas. Usted escucha pronósticos, argumentaciones de la gente y si no se tapa los oídos se vuelve loco, ¿sabes? Si no escucha la palabra correcta, indicada, uno corre el peligro de vivir un desequilibrio emocional muy importante. Y miren lo que le está pasando a un hombre que fue elegido por el cielo para dar cuidado y paternidad al Hijo de Dios, al Redentor del mundo. ¿Me escuchó, verdad? Un hombre que fue escogido por el cielo para darle paternidad al Hijo de Dios. ¡Qué fuerte es! Señores, he llegado a la conclusión de que Dios nos ama tanto, pero tanto, que no nos da muchas veces todo lo que pedimos. Lo repetiré. He llegado a la conclusión de que Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que Dios no nos ama todas las cosas que nosotros le hemos pedido. Porque el verso 19 dice que José, como era justo, no quiso infamarla. Era un buen muchacho, un buen hombre. Y al final y al cabo, más allá de la circunstancia, amaba a María. Se habían criado juntos y José sabía el castigo de la época. Era matarla con piedras, la posibilidad de algo llamado dilapidar, o lapidar, perdón para decirlo correctamente. Lapidar. La joven perdería su vida y, por supuesto, el niño que había llevado en su vientre, o que llevaba en su vientre. José justo dijo, bueno, que haga lo que quiera, al fin y al cabo es dueña hacer lo que quiera, yo busco mi camino y el suyo. Nunca sé si podré perdonar esta traición. La amo, eso no lo puedo poner en tela de juicio, pero no esperaba una actitud así. Y dice el verso 20, es tremendo, porque mientras consideraba esa posibilidad, se lo dejo como tarea que lo vea en casa. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Es decir, él empezó, me impacta la expresión, consideraba esa posibilidad. Hay momentos en que uno empieza a considerar muchas posibilidades, ¿sabes? Momentos de presión donde uno está a punto de tomar las decisiones más locas y a decir las cosas más absurdas. De esa manera él podía abortar el propósito de Dios, la bendición del Señor, que Dios le había reservado para él, el rol protagónico que tenía. Voy a decirte algo y quiero que lo recibas en tu corazón. Podríamos estar en medio de un milagro y no lo entendemos. Podríamos estar viviendo una situación donde Dios está a punto de abrir una puerta extraordinaria y nosotros con nuestra actitud abortar lo que Dios quiere hacer. Vuelvo a repetir, tal vez Dios nos ama tanto que no nos da todo lo que es o que decimos, pedir muchas veces. Dios escogió a José porque era justo. Y yo quiero declararte algo por la fe o decírtelo en tu corazón. Que Dios te escogió para este tiempo porque sabes que puedes. Que Dios te escogió a ti porque entiende que tienes la capacidad anímica, espiritual, para levantarte en el nombre de Jesús y transitar este tiempo tan particular que nos toca vivir. Yo vengo con esa convicción y creo que Cítaco en la vida lo entiende de esa manera. Claro que preferiríamos vivir otro tiempo, pero no nos quejamos porque entendemos que nacimos para esta hora. Y si estamos viviendo lo que vivimos es porque entendemos que Dios nos escogió para afectar nuestra generación y tener el recurso anímico y espiritual para levantarnos en medio de este momento. Para cumplir mi rol pastoral. Pero usted como mamá, como papá, muchachos como hijos, como estudiantes, como empleados, como empresarios. Usted es vinculado a la función pública, como un político, levantarse para dejar un ejemplo, una herencia de bendición en nuestra generación. José recibe ese impacto y empieza a considerar muchas cosas. Hasta que dice el verso 24 que lo despertó cuando José despertó. Hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María por esposa. Y después de la palabra que recibió, cuidó al niño y cuidó de María. El verso 21, dará a luz un hijo, lo llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Voy a declararte algo por la fe. Quisiera pedirte, no te desesperes. Aunque las cuentas no te den, aunque no entiendas mucho de lo que pasa, honestamente yo hay cosas que no entiendo tan bien. Aunque el temor golpee la puerta de tu corazón, aunque la decepción pretenda abatirte y robarte los sueños y la esperanza. Y como José tal vez estés experimentando algunas cosas hoy en tu mundo interior, dice que José consideraba dejarla irse. ¿Cuánta gente ha considerado irse? ¿Cuánta gente ha perdido la capacidad hoy de entender el momento que estamos viviendo y está a punto de tirar la toalla? ¿Cuánta gente hoy está a punto de abandonar el hogar? Decir, no, que se arreglen. De abandonar su compromiso con Dios, de abandonar su relación con el Señor. Gente que ha olvidado sus responsabilidades que Dios le había asignado. Y decir, yo mejor me voy. José decía, mejor es cerrar la carpintería, ¿sabes? Me voy, me busco otro espacio, necesito otro tiempo. Pero Dios estaba a punto de hacer algo poderoso. Te prohíbo que te rindas en el nombre de Jesús si me lo permites. Quisiera alentar la fe de aquellos que están creyendo a Dios por un milagro esta mañana. Y creer, y en esta tarde, los que escucharán la transmisión por la tarde, creer que una puerta grande Dios abrirá en tu favor. Que algo poderoso Dios hará. Y voy a declarar algo por la fe en el nombre de Jesús. En los peores momentos de la vida tu milagro puede nacer. En los peores momentos de la vida tu milagro puede nacer. Estaba viendo lo que llega al teléfono, a nuestros dispositivos, a nuestra transmisión. Son cientos los mensajes de gente que le duele el corazón, ¿sabes? De gente que tiene un diagnóstico médico, de gente que la está pasando mal económicamente. Uno espera ver ejemplos de nuestro liderazgo político y dejan tanto que desear, lamentablemente. Y la gente se encuentra confundida. Pero aquellos que un día pusimos la fe en el Señor sabemos que no estamos solos, que Dios está de nuestra parte. Que el Señor cuida a sus hijos, que Dios está con nosotros como un gigante poderoso campeón. Así que arriba ese ánimo, el que me ve de una clínica, de un hospital, el que está luchando hoy con un momento de incertidumbre tan brutal en su vida. Pedirte que la paz de Dios llene tu vida, tu corazón, tu casa, tu familia, tus sueños. Hablarle a los muchachos jóvenes hoy, que no pierdan la esperanza, que siguen estudiando, que le crean a Dios por un milagro, que honren a sus padres. Hablarle a los papás, a las mamás, que no pierdan su sentido de propósito. Esos hijos son una bendición de Dios. Dios te dará la gracia, el recurso, para poder criarlos en bendición. Hablarle a nuestros mayores hoy, que están en tantísima incertidumbre. Decirte que Dios fortalecerá tu vida, que Él renovará tus fuerzas como el águila. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Nuevas fuerzas tendrán los que confían en el Señor. Mientras me acompaña ese piano con una adoración y el equipo está aquí conmigo, en esta mañana estamos declarando milagros sobre la gente. Milagros que algo poderoso Dios va a hacer. Algo grande Dios va a hacer en la vida de la gente que le crea al Señor. Y si mejor vendo la carpintería. Y si me voy. Y si me escapo. Pero Dios dijo, no temas. Tranquilo, yo he conducido todas las cosas. La muchacha lleva un niño dentro suyo y fue concebido por el Espíritu Santo. Te pido por favor que me cuides a Jesús. Te pido que me lo cuides porque es el Redentor de la humanidad. Te pido que cumplas la función de paternidad aquí en la tierra. Porque es el proyecto de Dios para una humanidad perdida. Señores, la Iglesia de Cristo es el proyecto de Dios para una humanidad perdida. Por eso no te rindas. Sigue adelante. Una puerta grande Dios abrirá. Y antes que el diablo se ría de nosotros, Dios peleará por sus hijos y nos sacará en victoria. Quiero que lo recibas por la fe. Y no estoy quitándole valor al momento, ni a la presión, ni a las lágrimas que la gente derrama. Pero sí decirte que no estamos solos. Y declaro desde este momento, de esta transmisión, que una atmósfera de bendición entre tu casa, tu vida, tu familia. Que una puerta grande Dios abrirá en los próximos días. Que el Señor te bendecirá. Quiero que lo recibas por la fe hoy en el nombre de Jesús. Vamos, nuestros responsables de áreas, nuestros grupos de crecimiento, nuestros hermanos que cantan, los servidores, los que honran al Señor con sus servidores en los niños, en los jóvenes, en la familia, en los hombres, en las mujeres. Vamos a renovar la expectativa. Vamos a creer que Dios honrará nuestra fe. Y que fuimos puestos para este tiempo, para cuidar el proyecto de Dios aquí en la tierra. Su iglesia expresándose en la ayuda social, en la misericordia, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, trayendo consuelo al corazón herido. Que recibas la paz de Dios hoy. No te desesperes. Y voy a decirte algo como palabra final. El Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento. No solamente porque Él sabe todas las cosas, sino porque también lo experimento en carne propia. Te lo repetiré. El Dios en quien confiamos sabe en qué consiste nuestro sufrimiento. No solo porque Él es Dios. Aquí dicen, bueno, pero claro, Dios sabe todas las cosas. No, 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 no. Lo sabe porque lo experimento en carne propia. Él conoce tu dolor, mi dolor. Y yo declaro que esta es mañana y tarde de consuelo, de restauración, de vida. Recibilo por la fe. Yo percibo un ambiente de fe acá hoy. Percibo que a través de la transmisión Dios está hablando al corazón de las personas. Me quedo con la expresión de José. Él consideraba irse. Mientras consideraba estas cosas, se le pareció el ángel y le dijo, no temas. Ey, ¿qué estás considerando en tu corazón? ¿Cuáles son los pensamientos que te pasan hoy en la mente? ¿Te atrapó la ansiedad? ¿Estás pensando que los mejores días se terminaron? ¿Escuchas los pronósticos negros que se avecinan sobre la Argentina y sobre tu familia? Yo quiero declarar lo que el ángel le dijo a José. No temas. Hay un proyecto divino. No estamos solos. Dios está de nuestra parte. Recibe la paz y el consuelo de lo alto hoy. Si puedes, donde estás allí, extender tu mano en acción de fe y decir, yo recibo la bendición de Dios hoy. Yo recibo la provisión divina. El consuelo que viene de lo alto. Pido que los enfermos sean sanados hoy. Que los matrimonios sean restaurados. Que la gente que está en un hospital, en una clínica, reciba un milagro hoy de lo alto. Que el Señor bendiga al personal de salud. A médicos, paraméricos. Que Dios los bendiga, les fortalezca. Oro que el Señor bendiga por provisión económica a la gente que nos ve hoy. Oro que Dios te abra una puerta grande en esta semana. Milagros vengan a tu vida en el nombre de Jesús. Vivimos y moriremos creyendo que Dios puede obrar un milagro. Recibelo por el poder de la palabra hoy. Algo bueno Dios hará. José, José no te vayas. José, cuídalo al niño. Cuídala a María. Es un proyecto divino. Nadie te estafa, José. Es un proyecto del cielo. Tu fe no es una estafa, amigo. Lo que la palabra de Dios dice no es una estafa. La palabra de Dios está vigente como nunca antes. Y Dios permanece como un gigante, poderoso campeón. Y quiero declarar esta mañana por el poder de la palabra. No porque sea buena onda. Sino por el poder de la palabra. Que hoy se están gestando nuevos proyectos en tu corazón. Se rompe la apatía, la indiferencia, la amargura, la desidia, descansancio emocional. Y hoy recuperas la capacidad de volver a reír, la esperanza. Las fuerzas de Dios vienen sobre tu vida. En el nombre precioso de Jesús, José, no te vayas. Cuidámelo al muchacho. Por favor, no se vayas, señora. No se vayas, Señor. Ayúdenos. Vamos a cuidar el proyecto de Dios aquí en la tierra. Vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un proyecto con tu vida. Recíbelo por la fe en el nombre precioso de Jesucristo. Ese Jesús que nació, murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Hoy puedes recibir el milagro extraordinario de la salvación. Recíbelo por la fe en el nombre de Jesús. Amén. Mientras adoramos al Señor en tu casa, donde estés allí, quiero que le pidas a Dios por tu milagro que algo poderoso Dios va a hacer. Por favor, cantemos al Señor. Y Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Y Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre, firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, soberano Dios. Ese Dios soberano está esta mañana, está viendo los motivos de oración que llegan a nuestro dispositivo. A nuestras pantallas, sé que nuestro equipo de oración está listo para estar orando por todos ustedes. Oro por un milagro, por Silvia, por Fabiana, por Alejandra, por Verónica, por Marcelo, por Esteban, por Ariel, cantidad de gente que no se escribe. Deseo un milagro para tu vida en el nombre de Jesucristo. Pido que una puerta grande Dios abra en tu favor hoy. Hay un ambiente tan precioso aquí. Confío que el Espíritu Santo se está revelando a tu vida, a tu corazón hoy. Alguien me aportaba y me decía, José obedeció. Claro, eso es. Porque la obediencia te la ve el cielo. Se atrevió a sacrificar las preguntas sin respuestas. Y a decir, Señor, yo te creo. Yo sacrifico mis preguntas y te creo. Y José pasó a la historia como el hombre que dio paternidad al Hijo de Dios aquí en la tierra. Oro que te bendiga Dios. Me voy a poner de rodilla aquí. No sé si violento a la cámara. Pero quiero clamar al Señor por toda la gente que está orando junto a nosotros. Señor, oro que bendiga esta Argentina. Que sane nuestra tierra Dios. Señor, de norte a sur, de este a oeste, hablamos palabra de bendición sobre nuestro país. Señor, nuestra ciudad de Córdoba, sanala Dios. Protegenos, cuidanos, danos un tiempo de refrigerio. Pedimos perdón por el pecado, Señor. Nos humillamos delante de ti, como enseña tu palabra, confiando que de tu presencia vendrán tiempos de refrigerio, de consuelo. Oro que el Señor te bendiga. Que los enfermos sean sanados. Que restauración llegue a cada familia, a cada hogar. Que se restaure la relación en el matrimonio. Que la bendición alcance a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Que seas bendecido hoy a nuestros servidores, a nuestro equipo de trabajo. El Señor les levante con fuerza. Que esas manos reciban la fuerza de lo alto hoy. Una impartición gloriosa del Espíritu Santo para todo lo que nos están viendo. Declaramos Argentina tierra de Dios en contra de los pronósticos. Que se abran fuentes de bendición en esta tierra. Estánques en el desierto. Caminos en medio de la adversidad donde no lo hay. Abriéndose puertas a Dios en el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Creyendo a Dios por un milagro hoy. Celebramos su nombre. Le exaltamos porque Él vive, porque Él reina. Para Él es el honor, la gloria, la alabanza y la gratitud. Vamos, que se sepa que hay gente que alaba a Dios. Póngale una sonrisa a Dios hoy. Diga, Señor, en medio de la adversidad yo te creo por un milagro. En medio de mis circunstancias te creo hoy. Y aunque se me pasaron ideas locas por la cabeza y pensamientos tan absurdos. Hoy recibo la paz de Dios que viene a mi vida, a mi mente, a mi corazón hoy. Cita con la vida casa de esperanza. Cita con la vida casa de restauración. Mis queridos y amados hermanos de otras ciudades, de otras congregaciones. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu pastor. Que Dios bendiga la tierra en la que vives. Y recuerda, Dios pelea por su pueblo como un gigante, poderoso campeón. Iglesia del Señor, arriba ese ánimo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y no hay pandemia, no hay virus que detenga la iglesia de Jesucristo. Que nos afecta, nos afecta. Que nos preocupa, debo reconocer que nos preocupa. Pero hemos aprendido a poner nuestras cargas y nuestras ansiedades en las manos de Dios. Sabiendo que Él cuida de sus hijos. Antes de terminar, cantemos juntos al Señor. Que explote la transmisión con palabras de bendición. Y diga, amén. Yo le creo a Dios. Yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Hoy se disipan mis dudas. Hoy creo que una puerta grande Dios va a abrir. Recíbalo por la fe en el nombre precioso de Jesús. Y cantamos al Rey de Gloria. Si Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda impensar. Por siempre firme estaré. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Y Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios. En el trono está finito, magnífico, soberano Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Qué bonito. Usted viera la atmósfera que hay aquí con este puñado de gente que estamos hoy produciendo en la reunión. Mi gratitud a los camarógrafos, a los que producen esta reunión, al personal técnico, sonido, a los que nos han ayudado con la música, que de improviso y tenían los permisos y pudieron venir. Gracias a todos por su servicio esta tarde, a las 7 de la tarde estaremos transmitiendo también de nuestro auditorio. Te dejo un abrazo. Que Dios te bendiga mucho. En nombre de la familia, excita con la vida. La paz de Dios para vos. Seguimos en contacto en las redes sociales. Chao. Que Dios los bendiga. Dios les guarde. Dios les prospere. Y sepa y camine con la convicción que Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga.